Antes de comenzar este video Salud Hola chicos y chicas, mi nombre es David Godoy Espero que estén teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso día En las redes sociales ustedes siempre me hacen muchas preguntas sobre con que cámara grabo Con que programa edito, si uso luces, si uso micrófono Y hoy les voy a resolver estas preguntas con 5 tips para ser youtuber Sin más preámbulo, comenzamos Tip número 1 Con que grabo En Youtube se puede grabar con diversidad de cámaras Desde un celular, yo grababa vlogs con un Samsung S4 Ahora, bien, si no tienen para una cámara o no tienen un presupuesto nada tan alto Hoy día los celulares ya graban en una calidad muy buena Inclusive en el modo selfie les puede ayudar mucho Los iPhones son buenísimos para este estilo de video Y si sos youtuber y estás comenzando, créeme, con tu celular puedes hacer mucho Y el audio no es nada malo Inclusive tiene grabadoras de voz para que puedas grabar tu audio aparte Entonces creo que es una muy buena manera para comenzar en Youtube Y créanme, la calidad del micrófono no es tan malo Para los que les gusta andar en la calle así como Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ir a tirar a alguien a un barranco No sé, o sea, cosas extremas que dicen que hacen Para esto uso la Sony A5000 La Sony A5000 es una cámara bastante fácil de llevar No pesa casi nada O sea, es una cámara bien, bien sencilla Tiene una calidad de 1080 y un autoenfoque muy bueno Si tienen un presupuesto, no es un presupuesto tan alto para poder adquirirla Es una cámara que yo la verdad como youtuber y para alguien que está iniciando Y quiere un mejor equipo, se las recomiendo Es una cámara bastante básica, es mirrorless Tiene como que este modo selfie Entonces mientras uno está grabando se puede ir viendo Esta es una de mis cámaras favoritas La adquirí hace como un año Y la verdad, te amo hermosa Esta cámara para mí es la que más amor le tengo Pero es porque ha estado conmigo desde hace 4 años Para vlogs diarios en la calle No creo, no me imagino a alguien así Hola, hoy vamos a ir a visitar a mi abuela Es mejor para tomas más estáticas o vlogs más estacionarios como en casa Si buscas un equipo más avanzado como una SLR Y tienes un presupuesto un poquito más alto Yo te recomiendo este estilo de cámara Desde una Nikon 5300, 400 Ya no sé ni por qué número van Y mejor si tienen el modo, la pantallita Que la puedan poner en modo selfie Para poder ir viendo lo que ustedes están realizando También se les pueden conectar pequeños micrófonos Los cuales captan un mejor audio Hay mejores micrófonos Tengo por ejemplo este micrófono que graba un mejor audio O sea, este es bastante básico Este es un micrófono Nikon Ya saben que pueden grabar desde su celular Hasta una cámara de SLR Siguiente tip Tip número 2 Muchos como youtubers principiantes No nos damos cuenta de la iluminación Y en su mayoría fracasamos Porque logramos grabar algo Pero la luz es pésima Lo mejor es tener una buena iluminación A veces nuestro presupuesto no se da basto Podemos buscar una ventana Donde podamos encontrar luz Así como aquí Ahorita les enseñaré cómo se mira uno En un lugar oscuro Y cómo se mira uno en una ventana Donde sí entra buena luz ¿Se dan cuenta? No hay luz ¡Está horrible! Ahora aquí sí tenemos una ventana Atrás nuestro Y se pueden dar cuenta Que la iluminación es mucho mejor Así que siempre cuide mucho la iluminación Y donde se encuentra para grabar sus videos Tip número 3 La edición Me han preguntado miles de veces Con qué edito Yo utilizo lo que es Una Macintosh Pro 13 Retina Y también utilizo la Sony Bio Para el Sony Vegas Últimamente he utilizado Lo que es Sony Vegas Para realizar mis ediciones En realidad muchas personas Creen que el editor hace magia Y no No es así En realidad puede ser cualquier editor de video Mientras lo sepamos utilizar Hay grandes youtubers Que utilizan un Sony Vegas Hay grandes youtubers Que utilizan Adobe Premiere Y otros que utilizan Final Cut Otros utilizan Filmora Y otros Camtasia Muchos comenzamos con el Movie Maker Yo En mis inicios utilicé Movie Maker Pero la verdad es que mejor Utilicen alguno De los programas que les mencioné Sony Vegas Filmora Camtasia Adobe Premiere Pro O Final Cut Pro Tip número 4 Muchas veces me han preguntado Cómo comenzar en Youtube Qué hablar en tu primer tema Aquí en realidad depende de ti Si quieres hacer bromas Si quieres hablar de tecnología Si quieres hablar de diferentes temas O de tu vida diaria Luego nos fijamos bien Si ese contenido es lo que en realidad Nos gustaría a nosotros hacer Porque si empezamos a hacer cosas Que no nos gustan Solo por agradar a la gente Tarde o temprano Nos vamos a aburrir Y lo vamos a dejar de hacer Y lo mejor de todo Es siempre ser ustedes mismos No se dejen guiar por alguien más Cada quien tiene su esencia Y ustedes tienen que encontrar Su propia esencia Tip número 5 Cómo crecer en Youtube Esta es una de las preguntas Que me hacen a diario Para comenzar a crecer en Youtube Tu grupo de amigos Es tu público más cercano Y tu familia Compartirles tus videos Ya sea por Whatsapp Por Facebook Instagram O Twitter Son redes sociales Compartirles tu contenido A más de algunos les va a gustar Y algunos te van a apoyar Y así poco a poco Te vas a ir propagando Hacer colaboraciones Con otros Youtubers Muy probablemente Los Youtubers Que estén un poquito más arriba Va a ser más difícil alcanzarlos Porque tienen más demanda De personas Y no siempre Leen todos sus mensajes Pero si conoces Youtubers pequeños Poco a poco Pueden ir unidos Y ir creciendo Y colaborando en esto Mientras tu contenido Sea atractivo Y lo hagas con corazón Y con ganas Créeme La gente poco a poco Va a ir consumiendo Y no te rindas Hace cosas que te gusten Cosas que le interesan A las personas Pero mientras te diviertas Para crecer en Youtube También tu miniatura Tiene que ver Con lo que vaya a ver Tu audiencia en el video Y tu título Tiene que ser atractivo Pero tampoco un clickbait Que sea completamente falso Hoy día existen historias En Twitter En Facebook Snapchat Y pueden por ahí Compartir su contenido Para que más gente Los vea Como les dije Su primer círculo Son sus amigos Allegados Conocidos Y familia Youtube También cuenta Con unos tags Donde ustedes pueden poner Sus etiquetas Que sus etiquetas Tengan que ver Por completo Con el contenido De su video Eso podrá ponerlos En el feed principal Y podrá ser De que más gente Que busque Tal cual esas palabras Encuentre el video Que cada uno de ustedes Subió Los tags La miniatura Y el título Y no suban nada Con copyright Porque si suben contenido Con copyright Youtube automáticamente Les va a cerrar el video Y les bloqueará el canal Y en el peor de los casos Les da un strike Hasta eliminarles el canal De la plataforma Por completo Yo sé que no tengo La gran cantidad Y los millones de seguidores Pero lo poco que he aprendido En Youtube Se los quise compartir Y pues bueno Eso fue todo Y bueno chicos y chicas Espero les haya gustado Espero hayan disfrutado De este video Un tip que se me olvidó decirles Siempre mencionen sus redes Que por aquí estarán saliendo Las mías Linken sus redes A su descripción Porque en Youtube Pueden ustedes Linkear a sus redes Para poder ir creciendo Poco a poco Suscríbanse Ya estamos cerca De los 40 mil suscriptores Espero este video Les haya servido Si tienen algún amigo Que quiera ser Youtuber Y ustedes les quieren enseñar O no saben por donde comenzar Compártanles este video Y no sé Tal vez hacemos otro video Luego de como ser Youtuber Solo díganme ustedes Que otras preguntas Tienen sobre Youtube Y yo las estaré respondiendo Aquí en los comentarios Déjenme Que otras preguntas Tienen sobre ser Youtuber Y pues bueno Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!